Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y senfreno se relaja y vamos a empezar y continuar con esto que es Princess Connor Redive En esta ocasión vamos a irnos al evento The Carol That Never Wasp, así que vamos a ver de que se trata, le ponemos voice on obviamente y vamos a ver que vamos a ver, esto le ponemos skip Y vamos a ver, vamos a ver cosas nuevas, si Carol es navidad obviamente, vamos a hacer que a Navidad Ok y vamos a ver pues como nos va a ir con esto, ok vamos a irnos poco a poco, hay nuevas cositas con temática navideña, así que pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que cosas nos separan Ok y vamos al evento directamente y ya saben como es que vamos a irnos avanzando poco a poco, así que pues vamos a irnos directamente desde la primera y ya saben hago pequeños cortecitos y demás, pues para continuar continuando poco a poco, vale Y vamos a ver como nos va, no he estado jugando, no he estado jugando más de una semana, así que vamos a ver como es, estoy grabando el 27 No he estado jugando más de un mismo tiempo, listo, pero si eso no me lo no es que no es que el gareño, es que no es que el principio del Gale, vamos a ver, vamos a ver como es, entonces vamos a ver como es el final vamos a ver como es el papel del Gale Y vamos a ver como es que el Gale, vamos a ver como es el final de la segunda y ya que vamos a ver como es el Gale Realmente no hay nada que darse a la mente. Lo interesante es que la gente se retira a la vez cuando hicimos el evento de Halloween. A la mujer a eso se resulta un corto susto. Bien, después de un rato sin inconvenientes, ahora sí llegamos a la parte final de la parte normal, por así decirlo, que es la 1.15. Así que vamos directamente a la 1.15 para desbloquear al jefe, ¿vale? Así que vamos a terminar la 1.15, terminamos la 1.15 y ya nos vamos directamente al jefe, ¿vale? Ya saben que esto no es el 1.15, nos han afectado, realmente no he tenido ningún inconveniente, como ya dije. Así que vamos a hacer un ataque. A ver si podemos hacerlo bien. A ver si podemos hacerlo bien, pero no estamos jamás esperando. Esto es un nuevo programa, ¿vale? También quiero traer los nuevos de Pokémon, pero no los consigue. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Ya abre muy listo de todos los que abre el mandato. Y vamos a ver, vamos a ver. De momento, también hay una manera, es cambiar de la pantalla. Tiene a 75 hardware Y no está en el caso Y es que es normal Está bien 75 pero como me haré los videojuegos que corren a 60 Como me corren a 60 Ah que no se nota mucho Entre 75 y 60 no se nota mucho Si, vale La verdad ¿Qué? ¿Qué? Que cosita más bonita Que fe de tránsito El jefe foggy Que es como Vale No sé que sea pero bueno Suscuta 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 Hazune-chan No me preocupes. No me preocupes. Pero... No me preocupes. No me preocupes, pero... Te voy a luchar. Me voy a luchar. ¡Muy bien, Kiro! No me preocupes. No me preocupes. ¡Nivel 107! ¡Qué tal! ¿Quién gana aquí, no? Creo que estaba muy sencillo eso. Vamos a continuar. Porque nos viene la parte hard. La parte difícil, por así decirlo. Esa sí es la complicadita, por así decirlo. ¡Merry Christmas! ¡Muy gracias! Ok. Sí. ¡Merry Christmas! ¡Espérate más! ¡Hz… y no suba todo que te como que se vea la parte y hoy en el chico ¡No te preocupes, todos los malos! ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Nos vemos aquí! ¡Y continuamos, vale! ¡Vamos a hacer esto! ¡Y! ¡Vamos a continuo! Simple y sencillamente Ok ¿Vamos a hacer este pequeño corte? ¿Vamos a hacer este pequeño corte? ¿Vamos a hacer este sencillo? ¡Vamos a hacer este pequeño corte! Bien, y ahora sí ya nos falta la parte final del 1.5 y ya después el Har y el Baby Har Así que vamos a ver, vamos a ver cómo nos vean el 1.5 Ya saben que el siguiente me aviento el último de una sección Para que vean que la hago de principio a fin y sobre todo para que vean uno completo Por lo menos y vean un poco el escenario Los primeros siempre están practicando problemas en todos Así que no hay tanto problema Y pues eso, vale Así que vamos a ver Así que sí, obviamente no tiene ninguna complicación A este nivel ya realmente no hay tanta complicación Yo me gustaría subir más de niveles Porque el competitivo, el acceso de competitivo entre caminos Y de manera que no combatir en línea con el equipo de otros jugadores En otras partes del mundo Sí es un poco más difícil por así decirlo Así que vamos a ver, vamos a ver si podemos hacerlo bien Y vamos a ver si lo podemos terminar Y así que no vamos a tener falta derrotar estos 3 No deberá haber ningún problema Y así que no hay ningún problema Y así que no hay ningún problema Y así que no hay ningún problema Perfecto, perfecto Lo único que me falta subir, por cierto Es Arisa O Arisa, no sé cómo se llama Arisa Es la única que me hace falta La del arco Es la única que me hace falta subir a 5 estrellas Los demás están en 5 estrellas Y en el nivel máximo que pueda Pero bueno, eso ya es Aparte, todo lo demás lo voy a hacer un poquito más aparte Porque esto Vamos a Tomarlo así 2 La razón es bien simple ¿Vale? Para conseguir más este De esos del Ejército Que lo vamos a ocupar un poquito Para el Berry Hard El Hard realmente lo vamos a poder hacer en una Y el Berry Hard es el difícil Tal vez la rombenza Y bueno, salió Unas de Bruno No, 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 no lo vamos a ocupar Lo veremos Cuando estoy grabando También el Berry Hard Ahora, vamos a ir al centro Bien, vale Así que Vale, perfecto Cerramos aquí Cerramos Perfecto Cancelamos Y damos hacia atrás Perfectísimo Este falta de 2 Vale 1,2, perfecto. Y el último, que es el 5. Y ahora sí nos vamos al jefe. Perdón que sea muy tardado, pero sí, debe ser esto antes, eh. Pero bueno, da igual. Vamos a ponerle a Hark. Vamos a jugar contra Hark. Ok, y empezamos. Perfecto. Esperemos, esperemos que sí. Tenemos que acudirnos a derrotar al jefe. Vamos a ver qué dice. Lo sabía. Más fuerte, sí. ¿Patear su trasero o qué? Sí, 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 está muy bien. Está muy fácil. Pero sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Así va a bajar. No, 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 no. No hay nada. No hay nada. Continuemos al ver. Continuemos al ver. Next. Next. A ver, viento. No, sí, se desbloqueó, pero vamos para atrás. Vamos atrás, vamos para atrás, necesitamos... se desbloqueó este... se desbloqueó este. Lo que pasa es que luego no aparece. Por ejemplo, luego no aparece. No lo desbloqueó, bien. Vamos a ver si con uno basta. Lo base es que se ocupen dos. O incluso hasta tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!